Porque después de comprar su pescado, usted puede conseguir todo lo demás para hacerse un ceviche y a muy buen precio, ¿verdad? Tú nos prometiste el limón a un sol. ¿Dónde está el limón a un sol? A ver. Acá tenemos, Pamela, Claudia, el limón cevichero a un sol. El limón, digamos la combinación perfecta, pescado y limón. Ahí está. Sales de comprar tu pescado, tu marisco, acá afuera están vendiendo limón de muy buena calidad a un sol. Y además está también la cebolla, la cebolla a tres soles, cebolla seca. Está también la yuca, está también el culantro, muy importante también para la preparación, para el olor, digamos, característico del ceviche, el culantro. Está el quión, está en realidad una gran cantidad, hasta el camote morado también ahí, el camote morado y el camote amarillo, el clásico. Vamos a por ese limón, Marco. ¿Cómo saber que el limón está en buenas condiciones, no? Yo siempre compro limón más amargo que... ¿Cuál es el color del limón? Facilito, mira. Este es el color del limón, así tiene que estar el limoncito y tú lo apretas un poquito y tienes que sentir un poquito como que... Ay, el aroma. Como que siente un poquito nomás, no mucho. Si está muy duro todavía está... Siente un poquito, pero es ligero. Todavía le falta entonces, no puede estar duro. Hay que dejarlo de repente ahí unos días más. Si está muy amarillo ya, también ya se pasó. Un poco blandito. Si es... Por ejemplo, si ya se pasó un poquito, un poquito se pasó. Lo ideal es un limoncito así como este que está mostrándoles acá. Así. Si ya está marrón ya... Un poquito de verde. Igual yo los uso todos. Un poquito de amarillo. Siempre hay que tener cuidado al momento de exprimir el limón, evitar que caigan las pepitas ahí porque eso amarga un poquito la preparación, ¿no? O exprimir la cáscara, ¿no? Cuando exprimen la cáscara, también se te va lo amargo de la cáscara y ahí también se malogra. Sí. Claro, es que hay una cera que el limón tiene en la piel, entonces cuando uno lo aprieta con mucha fuerza, esa cerita amarga, a veces puede caer en el plato y amargarte un poquito el ceviche. Muy bien, Marco, gracias. Lo aprieta cariño, lo aprieta suavecito, nada más. Bueno, usted experto en la materia, gracias por darnos este paseo por el terminal, esperemos que vengas con un ceviche al set, ¿ah? Tenemos que hacer una pausa muy cortita, regresamos a ver más.